Mi idea es algo explosivo, un verdadero cañonazo de interés y publicidad. Los acontecimientos cinematográficos nacionales e internacionales. El mejor entretenimiento digital y streaming. Cuéntame el sueño, Claudia. Fue horrible. Esto y mucho más puedes encontrarlo aquí, desde la esquina del cine. Gracias en serio, gracias por permanecer ahí, por seguirnos escuchando, no solo este programa que transmite todos los viernes a las 5 de la tarde, sino en general toda la barra de programación de aquí de IberoTJ.FM. Por favor, síganos escuchando, sigan a la estación en sus redes sociales para que se enteren de noticias, publicaciones, recomendaciones para hacer durante estos días. Y pues en general, los que siguen este programa, como saben, digo, hablamos de cine. Y el cine es una de las tantas cosas que se encuentran en parálisis permanente, ¿no? Guiño ahí a una de mis bandas de la movida madrileña favoritas. Y pues la estructura ha tenido que cambiar, ha tenido que adaptarse. Si han escuchado, pues programas pasados hemos estado tratando de hablar de temas varios, actualizaciones, noticias, información de lo que ha estado sucediendo a lo largo y ancho de la industria del cine. No hay películas nuevas, ahorita no podemos estar invitando o teniendo invitados en el estudio, pero no quiero que la posibilidad de tener invitados se elimine. Entonces, pues gracias a las tecnologías, a los enlaces, a las conexiones, en este programa vamos a escuchar una pequeña conversación con un viejo amigo, colaborador, colega de todo. Yo creo fácil, nos conocemos más de 10 años, entonces pues decidí traerles para esta sesión del programa una conversación que tuve con José. Y en particular, digo, todo se alineó porque justo hace unas semanas se estrenó en Amazon Prime en Estados Unidos solamente, lamentablemente. Digo, estamos cerca de Estados Unidos, pero pues solo para las personas que viven allá o que conozcan gente que viva allá, que estén pasando la cuarentena en San Diego o en cualquier otra parte de Norteamérica, pues se estrenó una película en la que trabajamos hace bastante tiempo llamada Amir. Entonces ya vamos a hablar sobre eso durante la entrevista, entonces no quiero profundizar mucho en esta introducción. Solo recordarles pues que encuentren a la estación en Facebook y que puedan sintonizar todos los días en iberotj.fm. Vamos a ir a una pequeña pausa e inmediatamente después de esa pausa, pues van a tener la oportunidad de escuchar esta íntima conversación que tuve con José Paredes sobre Amir y muchas otras cosas. Es imposible hablar con alguien y no hablar del estado del mundo. Entonces pues los invito que durante la siguiente media hora pues nos acompañen en esta conversación. Repito, vamos a una brevísima pausa y regresamos directo con la entrevista. Desde cualquier orilla, en cualquier rincón. Esa muchacha creo que la he visto en alguna parte. ¿Miembro del servicio internacional? No lo sé, pero es algo que debemos averiguar. La esquina del cine. Pues estamos aquí con José Paredes. ¿Qué onda, Mr. José? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo estamos? Saluda a la audiencia de millones, esperamos. Hola, hola a todos. Buen día. Tenías ganas pues de que vinieras al estudio o que fueras al estudio de la estación, pero pues por situaciones obvias que está pasando el mundo, pues eso es un tanto imposible. Sí, pues sí. Primero que te he prevenido, señores. Digo, tenía ganas pues de que platicáramos, pero está suave que justo pues entre que se concretaba o no, pues sucedieron unas buenas noticias para un proyecto que yo pensaba que ya estaba abandonado. ¿Cuál, cuál? A ver, el amor, el amor más. No, pues lo de Amir que pues se distribuyó finalmente en Amazon Prime Estados Unidos. Oh, sí. Que es una película que pues tuvimos chance de colaborar que hace como cinco o seis años o menos. No, fue, pues mira, 2013 empezamos la pre, este, 2014 el rodaje, grabamos, la grabamos, 2015 fue pura post y el 2016 fue cuando ya se salió a la luz. Entonces, si lo contamos desde el comienzo, pues estamos hablando de hace siete años. Sí, digo, porque ajá, las fechas, pues no, me acuerdo como de los, desde que se empezó a exhibir y todo eso, pero aún así pues ya habían pasado bastantes años, entonces, pues no sé, como que de algún modo creo que el hecho de que la película esté disponible, de, digo, es en Estados Unidos, no es en México, pero todos los, las personas que iban allá, usualmente muchos aquí en Tijuana, conocemos gente de, pues Estados Unidos, San Diego, entonces podemos recomendárselas o, o lo que sea. Sí, pero te quisiera preguntar. Sí, sí, desde luego y de hecho la, dime. Ah, de que, pues sí, de algún modo se siente que se cierra un ciclo, ¿no? De decir, desde, está la producción, desde que se estaba planeando, o desde que, ponle que te pusiste a escribir el guión, yo me acuerdo que leí los primeros drafts del guión y, y luego ya que estaba el guión listo para filmarse, hasta ahorita que la película ya está en, pues una plataforma para verse, pues no sé, me gustaría preguntarte en general alguna especie de reflexión sobre ese ciclo, pues de vida, ¿no? Que fue como de, ah, de bastantes años, pero que de algún modo se cierra así, ¿no? No sé cómo te sientes al respecto. Pues, para mí este, me siento un poquito, me frustra un poquito por, este, no haber, en realidad este, no, yo no conocía mucho, este, Amazon Prime, que yo no, 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 no conocía cómo funcionaba, cómo, cómo era posible, este, subirlo, y ahora que supe cómo y ahora que logré, no, que pude hacerlo gracias al apoyo de dos personas indispensables, Álvaro Zendejas y Cecilio Lanz, este, ahí se pone Facebook, no sé cómo se apellide, pero este, Cecilio, este, fueron los que hicieron posible esto, y me, me, me frustra un poco porque siento algo que es algo que debió haber pasado justo cuando, casi casi en el momento en que, en que, en que surgió, ¿no? Ajá. O sea, algo, algo que ha pasado desde ese entonces, pero ahora sí por la ignorancia de uno y porque me, fui, este, no sé, pues no sé, fue la ignorancia de uno más que nada, pues no, no, no lo procuramos y hubiera sido, hubiera estado suave, ¿no? Sin embargo, pues, ya tenemos la fortuna de que, y pues está, y toda la fortuna de que hay gente que le gustó mucho y pues es un proyecto que al final de cuentas, este, le gustó mucho en Estados Unidos, entonces por ese lado no me, pues no me molesta para nada que se muestre por el momento exclusivamente en Estados Unidos. Obviamente sí me hubiera gustado que en Tijuana, porque en Tijuana es donde, es donde, donde tuvo, este, más, más, más gente que les gustó, obviamente. Pero, o sea, hay manera de poder medir eso de que se, por qué, por qué no más en algún país y no en el resto del mundo, ahí, ¿tienes esa información o no? Según, fíjate que les acabo de escribir precisamente de eso, yo, según tenía entendido, me informó otro cineasta de que tenía que ver con las reproducciones. Ajá. Este, tenía que ver con la reproducción, con cuántas veces se reproducía el proyecto, entonces, ah, pues, ando viendo, sin embargo, no me dijo detalles de cuántas reproducciones buscaban Amazon Prime para poder, para poder, este, extenderlo, sin embargo, ahorita, este, pues, precisamente ya les escribía a los de Amazon, no les había escrito antes porque dije, no, a ver, primero hay que ver siquiera si puedo subirlo, ¿no? Y ahora que sé que ya puedo subirlo, es cuando ya, ya, ya dije, ya, ya quiero, este, extender más el producto, ¿no? Entonces, y, pero, pues, ya, ya cuando me responden, pues, ahí vamos a ver qué, qué podemos hacer, ¿no? Porque, y, pues, digo, parte de la reflexión es eso, es, es que, por primera vez en mi vida, este, yo he sido un señor independiente toda mi vida, no toda mi vida, pero todas las, todas las, desde que naciste con una cámara, desde que nací un señor independiente, güey, sí, de hecho, nací, salí de allá con una cámara, no sé cómo le hizo a mi jefa, no, pero, este, sí, entonces, este, yo, pues, sí me he hecho productos independientes y obviamente se enteran por mí, la gente los veía por mí o me asociaban por mí, pero con Amir fue muy raro porque llegó un punto donde ya la gente ni sabían quién era yo y sabía quién era yo, pero se enteraba, se enteraron del proyecto e iban a la cineteca porque no estuvo en cartelera por once días, iban a la cineteca a verlos y eso me, eso para mí me gusta más porque a mí no me importa que sepan, yo lo dirigí o no, lo que me importa es de que el público, pues, se identifique y les guste el proyecto, ¿no? Y sí, hay mucha gente, muchísima gente porque, este, como parte de la distribución usamos Facebook. Ajá. Estábamos publicidad y en la publicidad había gente que yo ni en mi vida escuchaba y todos hablando de películas, que quieren ir a verlo, etiquetaban a sus amigos, que vamos a verlo, vamos a verlo, hey, Fermín, ¿qué haces Fermín en mi vida escuchado de Fermín? Pero qué bueno, ¿qué? Nos vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos más aquí con José Paredes. Perfecto. Ibero TJ Radio, tu alternativa de sonido en un mundo lleno de ruido. De la pantalla a tus oídos. Había un muchacho en mi pueblo que estaba enamorado de mí y francamente me hacía la vida imposible. ¡Charlotte! Sigue de visita en La Esquina del Cine. Estamos de vuelta, seguimos aquí, yo soy Miki Bihandes y seguimos aquí con José Paredes. Y te quería, pues quería elaborar sobre eso que mencionas, ¿no? De que a veces creemos que las películas se hacen, pues, para los críticos o, no sé, para tus propios compas, pero luego te das cuenta lo importante que es que las películas, pues, gusten a la gente que ni conoces, ¿no? A los tíos, a los amigos y de diferentes edades también, no tienen que ser necesariamente tu rango de edad, que a veces pueden conectar con un montón de personas. Creo que es a lo que nos dimos cuenta también en San Diego, pues, cómo la gente de otra cultura respondía a la película, ¿no? Sí, el San Diego Latino fue un punto muy decisivo del resultado, o sea, a la hora de definir el resultado de la película, porque a mí no me sorprendió, sin embargo, me impactó mucho porque en Tijuana se tiene mucho esta tendencia, muchos cineastas o productores de aquí de Tijuana tienen la tendencia de decir que no hacer los proyectos muy tijuaneros, no hay que hacerlos muy, este, que hablen muy tijuanenses o que hablen de lugares tijuanenses como La Sexta, La Rebu, cuando, porque el mundo no sabe, no conoce esos lugares si no eres de Tijuana, ¿no? Entonces tienen esta tendencia de ser muy universal, yo siempre me he opuesto a eso. Entonces, sí. Es como decir, no hacer una movie en Nueva York y no pongas los puentes, ¿no? Sí, exacto, o sea. O sea, sí, que nunca hemos estado ahí, pero los conocemos por el mismo, por el cine, ¿no? Exacto, pues de parte, pues el contexto de la conversación, ¿no? Como Ana, mira, hay una escena en la que dicen, vamos a ir a La Sexta, echarnos unos chéveres, ¿quieres venir? Yo creo que la gente de afuera no sabe qué es La Sexta, pero lo que le está diciendo el personaje, se van a imaginar, ah, un lugar o un bar o hay bares, mucha ciencia, ¿no? Entonces, para mí, yo siempre he sabido que la gente no es cierto esto que dicen, ¿no? Pero dije, esta fue la primera vez que lo pusimos en práctica y el resultado fue muy bueno. Y de hecho, me acuerdo que escribieron notas sobre la película, o sea, la prensa local de San Diego escribió y una precisamente escribió eso, pues que es una Tijuana que no conoces. No, y se puede, lo que mencionas de la cerveza, y eso se puede entender también por contexto, porque una vez que ves la siguiente escena y ves dónde están y eso, pues dices, ah, ok, era un lugar para ir a tomar, ¿no? Sí, sí, o sea, no es, no es este. Es como si veas las películas de Ben Affleck, ¿no? Que grabaron Boston, la de The Town o la de Come Baby Gun, pues hablan de ciudades, Dockchester, o no sé qué, yo digo que no sé qué es eso, pero pues, ya me hace lo que están diciendo, me imagino que es otra sección, otra ciudad, otra, no sé. No, pues incluso hay mucha ciencia de eso, ¿no? Hay como mucho cine inglés también, que luego hay muchas referencias y diálogos y cosas que dices, pues yo no sé, no conozco nada de eso, pero supongo que es un lugar en Inglaterra, ¿no? Exactamente, exactamente. Y es algo que mucho he discutido sobre eso y lo pusimos en práctica y nos funcionó bastante bien, ¿no? Entonces, y lo que dices del público, Sí, es la manera en la que te puedes realmente dar cuenta de qué tipo de producto tienes. Entonces, por ejemplo, hay una película, que se llama King Tijuana, llamada Los Hamsters, una película que me gusta mucho, dirigida por Gilberto González Penillo. Y creo que eso ya te está en Fox, una plataforma de estas para verla. Esas están en el de los Hamsters, y de hecho la compré. Me gusta mucho esa película, la vi dos veces en Cineteca, cuando fueron amigos de productor o gente que lo conoce, pero luego lo vi en el cine. Y la respuesta de la gente del cine fue muy distinta, pues. Porque ya no les importa quién lo dirigió, no les importa qué tijoles se salgan, no les importa nada, ya tienen una reacción, pues ellos lo que quieren ver es una película que los entretenga, que los meterse en la historia, ¿no? Entonces, y en ese particular caso, la reacción en cines, en mí, la experiencia que yo tuve, porque estuvo en cartelera, pues creo que una semana, no sé cuánto tiempo, pero tengo entendido que sí. Estuvo en la Cineteca, ¿no? Estuvo en Cineteca, pero ajá, eso que no la vi yo en, creo que era poco antes de que empezáramos a grabar a Mir. Ajá. Pero luego, el año que se estrenó a Mir, dos años después, yo soy bueno con fechas, yo sí me acuerdo. En el 2016. Puede ser tu producente a veces. Sí, yo sé mucho, créeme. En el noviembre del 2016, todavía me acuerdo, me estrenó, creo, en salas de cine, y llegué a mi esposa. Y fue distinta la reacción del público ahí, la verdad, no fue como en Cineteca, pues cuando va gente que, hey, este, ah, es el hit, mira, ay, qué suave, está grabando ahí, esa veía, es distinto, pues. Esto nos pasó un poco con Amir, porque en San Diego, porque nadie conocía, este, nadie conocía, nadie me conocía a mí, a ti, a nadie de la producción, ¿no? Entonces ellos nomás van a ver una película, y, pues, afortunadamente comprobamos ahí que, pues, que sí, sí gustó, ¿no? Bueno, me imagino que hay excepciones, ¿no? Gente que no le gustó, de hecho, hubo un muchacho que no le gustó, porque había muchas groserías. Sí, aquí no se puede decir groserías, pero. Ya sé que no, pero hoy día, les advertí a todos antes de que empezara la función, pero, pues, por lo visto no fue suficiente. Es que, digo, es donde sigo viendo yo como toda esa influencia que mencionas, pues, del cine americano, que, o sea, las películas de Kevin Smith y eso dicen como, cada tercer palabra es una grosería, dices, pues, ¿qué tiene de malo, no? Es como parte de cómo habla la gente, pero a veces, pues, se sacan de onda, como si en la vida real la gente no hablara así, ¿no? Yo pienso que va bien por el cine mexicano, güey. El cine mexicano, dicen muchas groserías, pero, no dicen groserías tan gráficas como, por ejemplo, Kevin Smith dice, en sus películas, güey. Entonces, sí, entonces, y Namir, no, no son groserías tan gráficas, pero mencionan mucho, en particular, una grosería que no se oye mucho en el cine mexicano, y aquí lo dicen cada cinco minutos, o cada, y el, y eso fue lo que le saltó mucho, y pues, sí, este muchacho me dijo que, no me enchiste, porque dicen muchas groserías, y dije, oh, ¿qué? No está bien, gracias por venir, pues, ¿qué le digo? Gracias por venir, vete, Ya ponle, ya pate tu boleto y ya te fregas, ah, cierto, pues, pero sí, este, sí, sí, estuvo choco. Este, vamos a ir a otra pequeña pausa, José, y continuamos con más. Ajá. Voces que hacen sintonía con cada composición, Ibero Tijini. La esquina del cine. Estamos de regreso aquí con José Paredes, seguimos platicando, pues, sobre, pues, se ha orientado mucho a Mir, pero lo mejor para, este, traerlo un poquito más al presente, y ahorita que mencionabas lo del San Diego Latino, pues, no sé cómo, cómo viste o cómo recibiste las noticias de, bueno, eso fue como la primer señal que vimos, ¿no? Cuando se pospuso el San Diego Latino, porque es un festival que vamos casi religiosamente, y este año, pues, cada año hay cortos o películas de cineastas que conocemos, y pues, me acuerdo que, pues, cuando vimos la noticia de que se pospone, y hasta nuevo aviso, como que empezamos a darnos cuenta de lo que iba a empezar a pasar con el resto del mundo, ¿no? Pero, pues, sobre la importancia, primero, de ese festival, y, pues, cómo, cómo viste tú toda esa información. Pues, me dio mucha tristeza, ¿no? Me dio mucha tristeza, y más que nada porque es un festival que se hace, que no tiene, a diferencia de muchos festivales mexicanos importantes, pues, que reciben apoyos hasta gubernamentales, que ellos siempre reciben apoyos, este, más independientes, ¿no? y son los del Media Arts Center en San Diego que lo realizan, y me dio mucha tristeza porque, de hecho, vi una notificación que dicen que, pues, este festival es, es una de las fuentes por las cuales se mantienen, ¿no? Y eso les da oportunidad de seguir cada año, entonces, cuando esto pasó, pues, me preocupé, ¿no? Porque es algo que, pues, es una crisis que está afectando la economía de mucha gente, independientemente de tu ramo profesional, ¿no? Sí, es lo que mencionaba yo en un programa pasado de que, digo, aquí este programa, pues, se enfoca en el cine, pero la industria del cine, pues, es una de todas las afectadas, ¿no? Que, de todos, restaurantes, este, de todo tipo, ¿no? Entonces, sí es como impresionante esa situación y, pues, sí, digo, pero creo que ese fue como la primer, como, como el evento más cercano que yo identifiqué, como, ah, mira, sí está teniendo un impacto mayor, ¿no? Sí, 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 o sea, el Festival Latino de San Diego es muy importante, es uno de los favoritos ahorita. ¿Tú has exhibido todos tus trabajos ahí? Sí, sí, o sea, la faraona, Amir. Así es, sí, empezó, esas dos son las únicas veces que he participado, la faraona, la amir en el 2016, y la faraona en el 2019. Este, pero es muy importante, pues, porque, porque hace eso, hace precisamente lo que, ya mi experiencia es de que fui, los que fueron a ver la película fueron gente, es un punto de vista muy distinto a lo que vas a obtener aquí en Tijuana, ¿no? Y no, no mejor punto de vista, ni mucho menos, simplemente es distinto, pues, porque ellos tienen esta visión de Tijuana y, y les muestras el cine donde les muestras otra realidad y es algo que, y recibes una respuesta muy, pues, muy independiente de, de cómo son las cosas. ¿No? De cómo regularmente un público aquí lo ves. Y repito, no es mejor, simplemente es otro punto de vista. Muy productivo, este, muy productivo, este, no, no hay, este, ¿cómo te digo? No hay, este, mucha, este, sí. Pues, también la ventaja es que es un poco público que sí conoce más o menos, pues, la frontera un poco, porque, pues, San Diego, Tijuana, pues, son como ciudades vecinas, ¿no? Hermanas, entonces, pues, de algún modo creo que si hay un entendimiento, aunque sea mínimo, pero de lo que pasa de, de los dos lados. Sí, desde luego, sí tienen mucho conocimiento, pero, pero aún así, la respuesta, pues, tío, yo creo que lo vimos con Amir, esa fue mi, mi, mi experiencia, este, fue, es como un punto de vista alterno, ¿no? y pues, la parte, independientemente de eso, los organizadores, Ethan, Moisés, Juan, entre muchos, son de las personas más amables, más nobles, de hecho, me fascinó mucho cuando mostramos a Amir, que, que, Hicen, o sea, hizo, hizo, hizo la mención a la hora de introducir el proyecto, hizo la mención de, decir de que, es muy difícil hacer un corto, ahora estos muchachos se aventaron a hacer un largo, y es algo fascinante, y algo que debe, o sea, me hizo su, me hizo algo como que apreciaron nuestro, nuestro trabajo, y siento que mucha gente, pues, lo cual es normal, muchos críticos, o muchas, este, cineastas, pues, dicen, ah, voy a ver la película, y voy a ver, a ver si me gusta o no, pero este, 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 lo vio más bien, por el hecho de que, ¿sabes qué? Voy a que la película esté buena o no, pero, en sí, me da su mérito, haberla hecho, y, y los felicitamos, ¿no? Y incluso, se me hizo muy, 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 muy buena onda de parte de ellos, pues, y repito, muy noble por parte de ellos, entonces, es, 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 es un festival que es muy noble en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando me enteré que se pospuso, me, me dio mucha, pues, sí, me, me dio mucha tristeza, ¿no? Obviamente me sentí mal, porque los proyectos de Tijuana se iban a mostrar, entonces, en especial uno que no se ha, no se ha, no se ha mostrado aquí en Tijuana, este, bueno, se mostró en el, en el Sear, pero fue muy pequeña la, 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 el de Fischer, pero el de Fischer, el de Fernando Fischer, el de, perturbado, este, ese particular, o sea, pues, yo, a mí no Fischer, Entonces, obviamente me contó su perspectiva, y si estaba muy, muy triste, ¿no? Pues hasta sale el, el de Amir como mecánico, ¿no? Ah, sí, fue la, fue de las actuaciones más alabadas del proyecto, ¿no? Porque, lo cual es, considerando que el Fischer no es este, actor profesional, ¿no? Pero todos en general los alabaron, solo que el del Fischer fue como el, pues no fue, no sé si llamarlo comic relief, pero es este, Pues un poco, ¿no? Pues sí, pero calma un poco la saga, porque, por ejemplo, una escena que el Amir le pide dinero, y no, no es necesariamente una escena, una escena cómica, pero, la energía en sí del Fischer lo hace así como, como, como simpáticos, las escenas, entonces, porque el Amir es, por lo general es un, es un drama, ¿no? Es un drama con momentos de comedia, pero es un drama, y todos, o sea, los, al final son afectados, dramáticamente, pero el personaje de Fischer es el que mantiene siempre, como este, este humor, este, esta simpatía durante el proyecto, entonces yo creo que eso se resaltó mucho, y le dieron muchos, lo felicitaron mucho a la hora de salir, pero pues sí, ahorita Fischer está muy triste por, por eso, ¿no? por lo, lo que pasó con el festival, y yo a mí también me dio tristeza, pues, en sí por el festival, pues no, o sea, no solo por Fischer, o por los demás que están mostrando, sino por el festival en sí. había cortos de quién, de Marlos Morales, de Diego, este, Rodrigo Álvarez, perdón, entonces, y no me acuerdo que otros tantos de aquí de, sí, 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 y este, vamos a ir a una, a una pequeña pausa y continuamos hablando del tema. Ibero DJ Radio, con alguien que te rompa la cara, ¿por qué no subes tú? La esquina del cine, el lugar que todo amante del séptimo arte buscaba. Estamos aquí con José Paredes, y pues seguimos hablando un poquito sobre, pues, toda esta pausa, o esta parálisis que se ha dado en varios, pues en varios festivales, ¿no? El de San Diego, este, incluso festivales internacionales como Cannes, y otras cosas así, todo está siendo pausado, y, digo, hasta incluso por los cines comerciales que conocemos, ¿no? Cinepoli, Cinemex ya mandaron sus boletines, ya no, pues no hay estrenos, no hay películas nuevas, ya no puedes ir al cine, Cine Todalá, estás lanzando una campaña de apoyo, porque también están en, pues en una especie, igual que el Digital Gym, Como son cines todavía más chiquitos, pues, están como en una crisis ahí todavía que, puede desaparecerlos, ¿no? Entonces, no sé tú como cineasta, como, y como fan de ir a las películas, ¿cómo analizas o cómo evalúas toda esta situación? Pues es algo sumamente alarmante, la verdad, y nosotros como cineastas, cinéfilos, críticos, no sé, pues, este, si podemos ayudar, este, hay que hacerlo, cosa que es más fácil de decirlo que hacerlo, porque, pues digo, pero es una crisis mundial, o sea, puede estar afectándonos, incluso afecta también mucho a cineastas, a gente que se dedica a hacer cine, o sea, digo, no, no, no sé, a qué producciones se pararon, hasta donde yo sé, según tengo entendido que todas las producciones se pararon, entonces, si es que luego incluso ya tampoco hay ventanas, se paró, o sea, por ejemplo, tú puedes decir, a los, a los grandes, ¿no? Por ejemplo, películas de Disney, o de, la de Avengers, Black Widow, no se van a proyectar y eso, pero, el hecho de que se cancelen festivales, pues también los cineastas indies, que están buscando la oportunidad, de que sus películas se muestren, pues también ellos, se les paró su, su única ventana que tienen, pues, para exhibir sus películas, ¿no? Como mencionas tú lo de Fischer, sí, o sea, tú dices, pues yo mandé mi corto, quedó, está suave, lo vamos a proyectar, y para que a la mera hora, por una situación que no está en tus manos, pues no se puedan proyectar todas estas películas, entonces, pues, como que sí detiene a todos, pues detiene a toda una industria, tanto a los grandes, o a los de Hollywood, como a los que apenas están empezando, ¿no? Exactamente, sí, o sea, y pues digo, es un, como digo, todo se está afectando, ¿no? Pero en particular, obviamente, siento que más aún a los, siniestras independientes, ¿no? Este, entonces, pues es alarmante, pues, y lo más, lo peor es de que no tenemos idea para cuándo, pues unos dicen que en un mes, unos dicen que en dos meses, otros dicen que hasta, no sé, que hasta septiembre, yo tengo una hija, y la escuela ya está diciendo que posiblemente no va a regresar a la escuela, hasta septiembre. Sí, pues que no hay manera de saber. Sí, no hay manera de saber, entonces, enseñanzas que viven de esto, pues, no, no saben, pues, no, es una situación muy difícil en las que están, ¿no? Este, sin embargo, si no estás en una situación así, o tienes la manera de apoyar estos espacios, sí, este, sí, le recomiendo que lo hagamos, pues, y de hecho te mandaron una carta a los del San Diego Latino ayer, pues, que están siendo muy optimistas al respecto, y que quieren, y que están, están, están planeando, o sea, obviamente están, están planeando nuevamente el festival para más adelante, pero. Ajá, pues originalmente habían anunciado que para el otoño, ¿no? Que es muy general, de fall, ¿no? Pero, pues, dices, puede ser cualquier mes de, pues, del último, pues, de los últimos meses del año, pero, pues, no se sabe cómo es esto, es una moneda al aire, ¿no? Te vas a ver más o menos como en lo que están haciendo los estudios grandes, ¿no? Que están, pues, poniendo sus películas, eh, anunciaron ayer o antier que Wonder Woman se pasaba de junio a agosto, dices, bueno, son dos meses, pero, por ejemplo, películas como, le rápido y furioso la pasaron hasta abril del 2021, entonces dices, ok, ¿por qué tanto tiempo después, no? A lo mejor saben algo que nosotros no sabemos, entonces. Exactamente. A lo mejor, 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 no sé si realista sea la palabra, pero más extrema, más precavida, ¿no? Entienden que esto va para largo. Ay, Dios mío, pero sí, este no, no vemos quiénes, no vemos para cuándo, pues, es algo que no, no, la solución no se ve que va a estar la vuelta de la esquina, y pues, puedes sacar con teorías, porque hay muchas teorías, no sé si esto es parte del gobierno, que es, pues sí, pues, pero realmente quieres correr el riesgo, o sea, adelante, yo, yo personalmente no. No hay más con esto, si tienes familia, hijos, o lo que sea, pues sí, te altera más los niveles, como de precaución, ¿no? Exactamente. Y está muy alarmante, creo, pero positivo, si puedes apoyar, por favor, háganlo. Sí, ajá, y pues como dices, o sea, realmente es en todos los aspectos, nomás por aquí nos enfocamos, en el cine, pues por eso hago énfasis en lo que está pasando en la industria del cine, pero en general, pues un montón de industrias, o de, o de, ¿cómo se dice? Compañías, comercios, trabajos, todo el mundo está siendo afectado de diferentes maneras, ¿no? Eso es, efectivamente. Y pues, nomás digo, vamos, bueno, ¿qué tal te parece? Vamos a ir a nuestra, casi nuestra penúltima pausa del programa, y regresando, pues, este, platicamos un poco más sobre otros, otros temas. Ibero, DJ Radio, es la alternativa. La esquina del cine. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí con José Paredes, director de Amir, La Faraona, o como te acuerdas, el de Los Simpsons, quizá lo conozcan de películas, es como, este, un dicho aprobado, abuso al arte, en YouTube, esa me la quitaron de YouTube, abuso, sí, porque tenías un montón de música, del cuarto, y ya está. Sí, sí, es que en esos primeros dos cortos, dos cortos que he dicho aprobado, y abuso al arte, nunca fue mi intención, realmente, llegar muy lejos, nomás era práctica, ¿no? Entonces dije, ay, eso, eso quiero mostrarles, cómo es mi visión, antes de que, porque hoy estaba consciente, de que no he podido usar esas rolas, entonces dije, pero antes de llegar a ese punto, en mi, en mi, en mi trayectoria, voy a, voy a disfrutar de buenas rolas, como de, de bajos, y todo eso, entonces, este, me lo quitaron, de YouTube. Un dicho no, que se va a hacer muy raro, ¿eh? ¿En qué año hiciste un dicho aprobado, que fue tu primer corto, ¿no? Pues lo grabé en el 2002, pero no los tres, hasta el 2006, 10 años antes de Amir. 18 años, ¿está filmado? O sea, ¿se filmó hace 18 años? Ajá, 18 años, ¿cómo ves esa, esa ventana de tiempo? Pues, chistoso, chistoso, porque, yo no, este, pues lo hice en la prepa, pues, en mi último año, de prepa, lo hacía, y todos me miraban como si estaba loco, me sabían la onda porque eran amigos, pero no, pues en ese entonces, no estaba tan activo el cine en la prepa, en la Lázaro. No, ni en Tijuana, ni en Tijuana tampoco, o sea, había como, cada, bueno, pues sí había, no, sí había, pero, pero muy leve, ah, visto, muy leve, pues, porque si había cineastas desde mucho antes, ¿no? Y había pasado volado, chimo. Sí, pues en la UABC y cosas así, pero, pues no como ahorita que todo mundo, ya. Exactamente, ¿no? Entonces me veía como que estaba loco, ¿no? Y, y este, y en la Lázaro, pues sí, había pasado Álvaro Sendejas y, y no sé quién más, pues la excepción del Álvaro, no sé previo a mí quién, quién, quién había hecho ahí en la prepa, ¿no? En ese entonces. Pero no, no, no me miraban como si estaba loco, ¿no? Y, y, y cuatro años después de haberlo grabado, les dije, hey, la voy a estrenar. Y ahí fueron, pero la estrené junto con, si no te cortó abuso el arte, y luego cuarto, ese de cuarto si está en YouTube. Pues, no más, ahora sí que para ver hacia el futuro, en lugar del pasado, no sé si quieras comentar brevemente, si estás trabajando en algo, si tienes por ahí, digo, yo conozco ciertas cosas, pero no las quiero decir, porque no sé si son de conocimiento público, ¿no? pero en general la información que guste compartir, joven, este, sobre qué proyectos traes en mente, qué estás trabajando, qué sigue para el señor José Paredes. Pues, mire, soy, suelo ser un poco discreto sobre los proyectos que están en, la empleada, están a la mitad. Estamos en postproducciones cuando ya empiezo a dar detalles, ¿no? Pero, pero sí, efectivamente estamos trabajando en un, en un, en un proyecto, pues, que también fue afectado, pues, por, por esto, crisis, ¿no? Porque lo detuvimos, ya habíamos grabado como, yo creo, un 75% del proyecto, y, pues, esto jaló la ploga, y así como que, ¡ah! Ya vas, ya te faltan, faltaban las escenas más interesantes, pero, no, me jalaron la, y de por sí ya lo íbamos a, íbamos a hacer una pausa, porque las venían las vacaciones de Semana Santa, en abril, pero, con esto, pues, dijimos, ah, pues, antes de abril hay que grabarnos, lo más que podamos, y, mocos, pasó esto, y ya nos quedamos ahorita así con, con el 75%, y, pues, vamos a trabajar en el 75% y pulir el 75%, editar, todo eso, pero, pues, no es lo mismo, pues, y, pero ahí, ahí estamos todos todavía en contacto, y, pues, este, cuando ya, ya acabemos oficialmente el proyecto, es cuando ya, voy a dar un poco más de, más de detalles, ok, no, pues, digo, está, está bien, entonces, sabe que continúen todavía, pues, ahí, porque luego también a veces pasa de que luego, muchos cineastas hacen una película, y, pues, ya nunca más vuelven a hacer otra, entonces, pues, me da gusto que continúe ahí la producción, que ya habías hecho un corto, ¿no? hace el año pasado, pero, de todos modos, no es lo mismo un corto que una película. Exactamente, hice un corto, La Faraona, que fue como una carta de amor a la, a la, a la prepa, a la Lázaro, es que la preparatoria Lázaro Cárdenas, donde estudié, fue como, muy influyente para mí, en, en, en mi vida personal, como vida de cine, o sea, ahí conocí a mi cuñada, y ahí conocí a mi esposa, entonces, o sea, muchos sentidos, le debo mucho a esa escuela, entonces, fue una manera así como de, aunque está muy rara la manera de darle, de demostrarle mi amor, ¿no? a través de una leyenda, de una bailarina sin cabeza, pero, pero se me hizo suave, ¿no? Y eso lo hice, en el Inter, pues, mientras, mientras levantábamos el proyecto, y, y, sí, estuvo, fin de semana lo grabamos, y, también, en San Diego Latino participamos, y, para sorpresa de todos, ganamos, digo sorpresa de todos, porque, pues, no sé, yo tengo este concepto, esta idea de que el San Diego Latino, les gustó mucho, proyectos sobre, la vida, la vida del latino, ¿no? La vida del, de, de, la vida latina, ¿no? Y, pues, digo, este, este corto, de hecho, había una sección que se llama Mundo Raro, ¿no? En San Diego Latino, yo pensé que iba a quedar ahí, yo pensé que iba a quedar ahí, este, y, de hecho, yo lo mandé diciendo, ah, pues, igual, es probable que quede aquí, pero lo pusieron, lo pusieron en la sección de, pero, pues, pensándola bien, pues, sí, sí, es un corto sobre Tijuana, porque es una leyenda de Tijuana, entonces, y, pues, afortunadamente, pusieron en esa sección, y también salimos, salimos, galardonados, y, y, pues, muy contentos, la verdad, este, pero, y, y tuvo sus retos, pues, desde luego, ¿no? Pero, pues, digamos que fue un, un warm-up, para, para este proyecto. que eso está. Y, pues, José, tengo que dejarte ir ya, entonces, pues, nomás quisiera hacer, la pregunta obligada, en estos tiempos, de, si tienes alguna red social, una página, un sitio, donde quieras que la gente te siga, pues, para estar enterado de todas tus, todas tus, este, fechorías, tus proyectos, todo lo que sea, no sé, que quisieras, este, aquí mencionar. Por el momento, no, este, ando muy, ando relativamente desconectado, yo, lo único que, por el momento, estuve así como, promocionando, especialmente, a mí, en Amazon Prime, pero, por el momento estoy callado, estoy calladito, pero, digamos, si, si esto se resuelve pronto, lo de la crisis, pues, pronto, ya, este, ya daremos, daremos a conocer el, el proyecto nuevo. Pues, entonces, por lo pronto, lo mejor es eso, ¿no? Las personas que tengan acceso a Amazon Prime, Estados Unidos, o que conozcan gente allá, pues, que visiten, este, la, pues, que recombinen a las personas, a que la vean allá, y que, pues, se la recombinen a otras personas, ¿no? Que ahorita que van a pasar mucho tiempo en casa, pues, que aprovechen para verla, ¿no? No hay excusas. Exacto. Entonces, pues, José, gracias por habernos acompañado, y, pues, ahí nos estamos escuchando pronto. Dale, gracias a ti, Micky, saludos a todos. El sonido genera color con Ibero DJ Radio. Ya estamos de regreso aquí, nomás para despedir el programa. Gracias por haberme acompañado en esta sesión, por haber escuchado esta entrevista con José. Espero que, pues, como lo estuvimos mencionando a lo largo de, del segmento, si tienen oportunidad, o conocen personas en Estados Unidos, que tengan la plataforma o la aplicación de Amazon Prime, pues, siéntanse libres de checar la película Mir y dejarnos comentarios. Digo, pueden dejármelos a mí en Twitter, en Instagram, en TikTok, en donde quieran. Digo, siempre les menciono lo mismo. Pueden encontrarme en Diagonal Brijandes o en Arroba Brijandes. En todos lados casi soy el mismo. En general, los invito a que lo mencionaba en el tope del show. Manténgase pendientes a todo lo que está publicando la estación, a todos los programas. Estos, estos shows durante este tiempo no están siendo transmitidos simultáneamente en Facebook Live, como solíamos hacerlos. Pero, todos modos, pueden seguir a la estación en Facebook para que se enteren de noticias y otros datos de información. Entonces, pues, una semana más. La siguiente semana, pues, comienza en unos cuantos días y así nos la vamos a llevar hasta que veamos el fin de esta cuarentena forzada. Y no más, pues, vean películas. Es lo único que se puede hacer. Ahora sí que aprovechen el tiempo para ver las películas y las series que no vieron previamente por X o Y situación, pues ahora ya se pueden dar oportunidad. Creo que si una de las tantas cosas, creo que el cine nos puede dar un montón de cosas, reflexiones, pensamientos, sentimientos, emociones. Pero al final, no se nos olvide que una de las funciones esenciales del cine, pues es también hacernos pasar el tiempo. quizá olvidarnos un poco de ciertas cosas. Entonces es lo único que se me ocurre recomendarles. Yo soy Miki Brijández y como siempre, todos los viernes aquí estamos a las cinco de la tarde. Pásenla bien y nos escuchamos en la próxima edición. ¿Y ya puede volar? Solo está alardeando. No es tan impresionante. ¿Tienes que subestimar todo lo que yo hago? Nos escuchamos en la próxima función. La esquina del cine. Solo por Ibero TJ Radio. Una producción de Miki Brijández. Corte y queda. Corte y queda. D Compared al cine. Gracias por ver el video.